Hey, hey, no te puedo descifrar Sigo tu rostro, mi playa y mi color No puedo más, mi cuerpo pide más de ti, más de ti Rismatiza mis sentidos terrenales Encienda tu cuerpo electrostático Idiotiza con tu destello cegante Aura con brillo policromático Hey, hey, drama, quick ¿Qué tal si nos perdemos juntos por ahí? Romanceamos a mil, ensaña luz de aquí No queramos volver Hey, hey, drama, quick ¿Qué tal si nos perdemos juntos por ahí? Romanceamos a mil, ensaña luz de aquí No queramos volver Encontrémonos con el teletransportador Rodeemos la galaxia hasta llegar al sol Tentamos el calor, pegamos la explosión Cuando nuestros cuerpos docen del amor ¡Suscríbete! 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 Romanceamos a mil, saña luz de aquí, no queramos volver Eh, ahora drama, ¿qué tal si nos perdemos juntos por ahí? Romanceamos a mil, saña luz de aquí, no queramos volver Romanceamos a mil, saña luz de aquí, no queramos volver Eh, ahora drama, ¿qué tal si nos perdemos juntos por ahí? Romanceamos a mil, saña luz de aquí, no queramos volver Eh, ahora drama, ¿qué tal si nos perdemos juntos por ahí? Romanceamos a mil, saña luz de aquí, no queramos volver